I'll be on the drums O sea, como que no me has visto Yo me hago loco, yo no insisto Pero te como cuando necesito Tú sabes que tengo el truquito La risa como disimula Porque ya te vi de nuda Un secreto antes de secreto Y nadie se imagina todo lo que sé yo No sé de dónde saliste Pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Y nunca salgo de tu Instagram Pero tú no me das falo No sé de dónde saliste Pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigues mis mujeres Por eso no te doy falo Me paso viendo todas las fotos de tu Insta Te quiero solo para mí Soy egoísta y no crees en abstinencia Yo no soy evangelista Pero si te parto, ¿cómo parto esta pista? Otra vez que te estés como calle 13 No sé qué hacer es tan perece Tú solo envías location Que yo te caíte de penetration Siempre estoy en tu backstory Me acepto tu rap al story Suelta como a veces es como glory Y fumamos marihuana Por carajo la mente sana Baby No sé de dónde saliste Pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Y nunca salgo de tu Instagram Pero tú no me das falo No sé de dónde saliste Pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigues mis mujeres Por eso no te doy falo Tú el día sale y me explore Que tengo novio son rumores Papi esperando hasta abajo tengo nobres Y un cuerpo bien cabrón que ya yo solía mayores Boteo fotos y siempre le das like Chiquita pero grandota soy de tu type En el gym a prestar es por con la night Haciendo los squats pa' ti en el live Atrévete, te esté como calle 13 Ya han pasado un par de meses Ya te mando el location Prende conmigo, olvida tu provecho No sé cómo que no me has visto Yo me hago loco, yo no insisto Pero te como cuando necesito Tú sabes que tengo el truquito La risa como disimula Porque ya la vida es nuda Un secreto entre el secreto con Dios Y nadie se imagina todo lo que sé yo No sé de dónde saliste pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Y nunca salgo de tu Instagram Pero tú no me das falo No sé de dónde saliste pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigues mil mujeres Por eso no te doy faro